luego de que los rojos recuperaran la villa la reacción por parte de los integrantes del equipo escarlata no se hicieron esperar y analago dejó ver cómo se sintió tras la victoria haciendo un comentario bastante polémico que muchos fanáticos en redes sociales tomaron como una declaración que dejaba ver problemas en el equipo algo que muchos solo consideraron como un comentario real pues mucha convivencia puede causar controversia entre ellos tú qué opinas de esto que dijo analago ya me estaba sobrepasando acá de convivencia